Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Al Aire Libre. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. ¿Les parece muchachos que saludemos a Pancho Caneo? Que nos cuente qué está pasando en la concentración de Chile a pocas horas de salir rumbo al Estadio Monumental. Claro, porque eso será a eso de las 7 de la tarde, imagino yo. Con una noticia que ahora, en este minuto, de cara al partido, importa bien poco. Lo que pasa es que no deja de ser una noticia que Chile haya invertido un cupo en esta citación de un desconocido Robbie Robinson y la historia haya terminado como terminó. Algunos dicen papelón, yo no sé si da para calificarlo de papelón, pero de que la historia termina mal, termina mal. Pancho, ¿cómo estás? Pato, panel, qué gusto hablarlos. ¿Cómo están? 18 horas 50 minutos. A esa hora está fijada la salida del bus de la Selección Chilena rumbo al Estadio Monumental desde acá, desde la calle Apoquindo, esquina Enrique Foster. Ya hay algunos hinchas acá apostados afuera del hotel de concentración de la Selección Chilena. Y con esto, claro, de Robbie Robinson, que ayer abandonó la concentración de la Selección Nacional, lo hizo por la tarde, horas antes de que la Federación de Fútbol de Chile, a través de un comunicado, informara la desconvocatoria del hombre del Inter de Miami. Vamos un poquito a relatar algunos hechos de lo ocurrido. A ver, llegó con el grupo y ya vio que el tema del hincha, la presión, estaba dentro del área nacional con la Selección Chilena. Que ya le sorprendió un poco eso, que lo recibiera a prensa, que lo recibieron algunos hinchas, los traslados del hotel a Juan Pinto Durán. Toda la temperatura que se ve, generalmente, en un proceso de clasificatoria y cuando juega Chile en cualquier instancia. Eso ya le sorprendió un poco. Bueno, llegó al grupo donde hablan inglés, donde están parte del cuerpo técnico Martín Lazarte, ejemplo, Roberto Navaja, bueno, Claudio Bravo. Ese grupo lo integra un poco más Bravo, Castellón Isla. El grupo del capitán, el que lo acoge a Robinson y que, según algunos, según algunos, en las prácticas no se veían muy bien. Le costaba mucho entender las instrucciones de las artes. Y eso ya le generaba un poco de incomodidad al joven norteamericano de 22 años. Durante la tarde, la mañana de ayer, él tuvo que ir al consulado a buscar su pasaporte. Lo fue a buscar él. Estuvo en el centro de Santiago también, luego se sumó nuevamente con el equipo, almorzó, siesta, y cuando iban al entrenamiento, no aparece Robinson. Claro, y ahí se generó un hecho de que el jugador no se encontraba bien. Tuvo que ir parte del cuerpo médico a revisar cómo estaba el jugador. Y finalmente se decide la desafección de él. Llaman al Inter de Miami y dicen, oye, pasa esto con Roby, no se siente bien, no está cómodo. Y lo sintieron como algo que había pasado antes con el jugador chileno norteamericano. Finalmente es desafectado y viaja por la tarde. Se informa su desafección de la roja y luego él a través de Instagram ejerce un post, realiza un post y explica que agradecía a todos y que estaba tomando la visión entre si jugar por Chile o directamente por Estados Unidos. ¿Por qué este punto es importante? Porque lo dijo en su momento el Cajigado y lo teníamos como información. Había mucha presión de la Major League Soccer, del Inter de Miami y de parte de la familia y del representante de Robinson que decía juega por Estados Unidos, juega por Estados Unidos, juega por Estados Unidos. Y que más que nada su madre era la que lo incentivaba a jugar por Chile y que también a esa decisión empezó para poder vestir la camiseta de la selección chilena más todos los intentos de Cajigado que estuvo alrededor de cuatro meses comenzando con el jugador para que llegara a vestir la camiseta de la roja. Finalmente no aguantó esa presión, sale del equipo y bueno, Chile de los 30 nominados ahora solo tiene 27, recordemos que ni Brito ni Sierra Alta que está nominado todavía, ya habíamos contado la razón se suma a este tercer jugador, así que de 30, 27 está adentro a esta hora del búnker de la roja acá en la comuna de Las Condes. ¿Qué le parece la historia que cuenta Caneo, Barti, Toño o Ernesto? Sí, yo creo que puede llegar a haber algún que otro trasfondo más allá de todo lo que cuenta Topito yo creo que el tema es más profundo pero bueno, de ahí a que lo sepamos es difícil después al final uno se termina enterando pero todavía me parece que pasa por un tema mental por un tema psicológico yo no sé, no sé cómo estaba el chico cuando vino no sé en qué condiciones vino también quizá ya no vino bien entonces lo que pasó acá quizá desencadenó que tome la decisión que tomó es difícil, es difícil a veces la gente piensa que el futbolista es una máquina que en definitiva no tiene sentimientos no tiene sensaciones y bueno, muchos sí son así muchos de repente pueden suplir todas esas faltas de afecto hay otros que no, hay otros que les cuesta más y me parece que quizá él no tomó la verdadera responsabilidad de lo que era venir para acá y en definitiva después, bueno se terminó decidiendo de que no quería quedarse Parecía una historia de una película típica de Estados Unidos el jovencito que le va bien en todo en un mes de un par de meses saltó de jugar en universidades a un equipo de la MLS, el Inter de Miami donde el dueño es beca donde juega con Pipa Higuaín o sea, donde agarró titularidad lo llaman a la selección de un país sudamericano el país de su mamá o sea, parecía el guión de una película de esas típicas gringas o sea, que todo el jovencito que le sale resulta todo pero como dice Bati a veces asimilar cambios muy rápido te puede pasar factura no sabemos la historia completa el topo cuenta buenos detalles y bueno lo que pasa es que uno digamos, yo me tengo que quedar con lo que él escribió con lo que él escribió y con lo que ha expresado pesado cajizgado y siento que hay algunas contradicciones o sea, hay algunas contradicciones de lo que dice el jugador y lo que dice cajizgado así que bueno, en algún momento vamos a saber digamos, qué fue lo que qué fue lo que pasó y para dónde rebotó pero lo cierto es que como dice el topo digamos recibió presiones también de otros lugares claro o sea, por algo si Estados Unidos lo quiere y le habló a él la representante y él lo expresa que va a tomar una decisión es porque eso también existe Toño, mira te invito a escuchar a cajizgado que habla un poco de este tema hace poquito dio esta declaración a través de los canales oficiales de la selección y esto es lo que dice el gerente deportivo de La Roja La Federación de Fútbol Chilena comunicamos que en el día de ayer hemos decidido desconvocar al jugador Robert Robinson la decisión es lo mejor para ambas partes y obedece principalmente a motivos personales y a fuerza mayor y a salud que nuestra federación respeta y comprende Hay partes de lo que decía Barty que están muy cercanas a lo que pasó a lo que sucede con el jugador hay cosas que no podemos contar por respeto también a él son episodios que para no faltarle el respeto ni su integridad podemos obviar sin perjudicar la información completa que es que estos episodios que él vivió pero claro lo que dice Barty va por ahí a una presión del jugador que no la puede aguantar tuvo algún episodio complicado que tuvo que venir el personal médico y que finalmente se toma se toma esta decisión Sí es bueno intentar desde esta tribuna finalmente contextualizar que lo que le pasa al jugador es una cuestión es una cuestión super humana y está en el entorno de lo médico digamos aquí lo que hay después de la observación de lo que le pasó a Robinson ayer a Robinson es un diagnóstico médico y como tal sin tener una autorización nadie puede estar diciendo qué es lo que a él le pasó lo que uno puede contar es que la presión de todos estos hechos para el jugador se convirtió en algo inmanejable se convirtió en algo que él no pudo manejar y yo no sé si lo que él dice es realmente lo cierto cuando dice tengo que pensar a qué selección quiero defender ni siquiera sé si tiene que ver con eso tal vez tenga que ver con algo que es mucho más humano que es decir mira a veces uno tiene un sueño y chuta el sueño de repente se te cumple en dos meses y tú dices yo no estaba preparado para esto y esto qué va a ser esto de aquí no me bajo más de esta pelota no me bajo más en los próximos tiene 22 años de pena o sea yo creo que en esa declaración Pato perdón él se equivoca con todo el respeto que me merece porque no tenía para qué decirlo no sobre todo en este momento me parece que esa declaración sí ojo que esa declaración todo indica que fue de su representante porque un palabra que él 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 claro pero que él se sale este este post Robinson venía iba en viaje a Estados Unidos no pero Topito la mejor más allá de que quien la diga la mejor declaración en este momento era por motivos personales lamentablemente el jugador quedó desafectado de la selección lo que dijo Cajigau lo tenía que haber retrucado perdón reflejado o o replicado o replicado el subrepresentante me parece que esa era la declaración más sensata claro o sea a ver pero aquí es donde justamente vemos lo que lo que está enfrentando Robinson o sea dice la parte importante he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar o sea él está tironeado por una y por otra o sea voy a ver no pero igual pero está bien Toño más allá de que pase eso es que esa es la realidad pues Marcelo pero a ver no pero no es para declarar eso ahora no no estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero sale la verdad eso es lo que te estoy diciendo o sea en esa declaración quien la haya hecho dice la verdad dice que voy a ver en qué selección voy a jugar y además voy a ayudar Toño no es así no es así no es la verdad no es la verdad lo que él está haciendo es entregar el argumento que en ese momento su representante perdón Ernesto quien sea dijo en algún momento bueno hay que decir algo vamos a decir esto es la verdad de Robinson pues se la escribió en su cuenta se la escribió el repre se la escribió el repre y es una forma de salir de algo que es medio lo dije yo en un momento es medio papelón esto es medio papelón es medio bochornoso y hay que decir algo decir lo que lo que más profundamente atañe a la salud a las emociones del jugador no correspondía y eligieron esa forma y estoy con Barty es una mala forma porque pone el acento en otro lado es como saben qué yo ya no sé si quiero jugar por Estados Unidos o Chile a alguien que estaba completamente sano y en sus cabales tú lo pescáis y le decís bueno flaco tú eres tonto porque esto lo tenía que haber dicho 15, 20 días antes y nos ahorramos nos ahorramos un papelón todos tú tu entorno Chile o dilo en un microciclo o sea que alguien le diga a Robinson o al representante que venía a jugar acá en una triple fecha donde Chile se juega pasaje a Qatar yo siento que la explicación enturbia todo el proceso médico que puede estar viendo el jugador que es lo que comentaba el topo y tú Pato pero esa explicación del representante que le haya escrito el post da a entender una inmadurez emocional al menos en esta decisión si es que es porque no ha decidido si jugar por Estados Unidos o por Chile porque no puede hacer esto a un día de un partido tan importante y en una triple fecha yo lo encuentro impresentable totalmente después de esa explicación yo te puedo asegurar y por experiencia propia que hay momentos que uno mentalmente no está para jugar no está para jugar no puede jugar porque todo te afecta todo todo imagínense la presión de tener que demostrar o de que supuestamente te están esperando para evaluarte yo por eso por eso digo uno si el representante y él hubiesen planteado el tema de que por motivos personales no digo motivos de salud ni nada por el estilo tampoco tienen por qué aclararlo pero digo por motivos personales era la mejor declaración porque a mí me parece la declaración que hizo el representante si es que la hizo él o el mismo chico es una falta de respeto si es que se fue por eso para evaluar a ver a qué selección podía haber jugado porque eso se evaluaba antes obvio obvio que sí entonces al final mira todos los que mienten se enredan y cuando alguien intenta decir oye parece que el cabro era más o menos oye no hablemos tonterías si el tipo está jugando en ese equipo está haciendo algunos goles más o menos alterna en ese equipo tiene una capacidad entonces poco menos que lo querían dejar como un cabro que no era futbolista profesional no me jodas o sea el muchacho para venir entrenar y todo evidente que tenía evidente que tenía nivel puede estar presionado y medio choqueado porque de la noche a la mañana va a jugar con Brasil de la noche a la mañana está Arturo Vidal en el equipo Claudio Bravo el tipo que él vio a lo mejor referenciales puede pasar eso pero de ahí a decir que era malo yo creo que eso dejaría además muy mal parado a quien hizo el scouting porque como el que hizo el scouting pasa de ser un tipo brillante que encontró un crack a tener muy mal ojo porque vio a uno que le gustó y cuando este entrenó acá el cuerpo técnico dijo realmente decepcionante este cabrón no es verdad no es verdad entonces no tratemos de inventar una fábula para que quede todo bien lo cierto es que el muchacho no pudo con el peso emocional que este trance le significó y si tuvo que ir hubiese sido ideal Pancho Caneo y aquí te la devuelvo porque hay que dar vuelta a la hoja y hablar de los que están y los que van a jugar hubiese sido ideal que quien lo reclutó hubiera averiguado y hubiese sabido que el tema emocional era un tema claro aquí se tenía desconocimiento y se dieron cuenta que el Inter de Miami si tenía algún tipo de conocimiento con respecto a a ese aspecto del jugador y lo último hay algunos que dicen no, oye si el cabrón no era tan bueno también se puede justificar por la presión y que terminó explotando con el propio Robinson en la tarde de ayer y que también se puede explicar que no había tenido tan buena actuación en el entrenamiento y también que le costaba mucho entender lo que le decía al principio las instrucciones del cuerpo técnico indicaciones dentro de la cancha de lo que tenía y lo que no tenía que hacer y eso también bueno lo fue lo fue mermando metámonos metámonos en los que están metámonos en la cancha hoy día Chile juega ante Brasil 21 horas y donde hasta ahora no hay novedad con respecto a lo hecho de ayer en la práctica le pasaron petos a algunos jugadores y otros se quedaron sin ellos ellos son los que hoy día van a saltar a la cancha del estadio de Macul y esta es la formación Claudio Bravo en portería Pablo Díaz Gary Medele Guillermo Maripán en el sector defensivo Isla por la derecha Mena por la izquierda Pulgar Coraranguis centralizados en el medio campo más adelantado Arturo Vidal y ayer el acompañante de Vargas lo eligió Lazarte y se llama Iván Morales que va a jugar su segundo partido por la selección chilena ya había debutado 72 minutos en marzo 2019 frente a México la derrota en San Diego por 3 goles a 1 bueno y Vardo Vargas que hoy día que ayer decía Lazarte está muy bien Vargas está metido dijo que estaba fibroso físicamente está espectacular el técnico de la selección chilena que también habla así de Brasil del rival de esta noche y de las vicisitudes y complejidades que puede tener enfrentar para muchos el mejor equipo del mundo la selección brasileña se ha hecho un rival no solamente duro por los aspectos de las cualidades técnicas habituales en los futbolistas brasileños sino ser equipos muy duros desde el punto de vista defensivo es un equipo donde generalmente cuesta mucho hacerle goles ahora eso es lo que es el fútbol hay que ganar siempre hay que tratar de ganar siempre y no siempre es tan sencillo o tan fácil por mayor cantidad de talentos que tengas y respecto al otro tema bueno la experiencia es un grado no se compra se obtiene se tiene partido a partido año a año temporada tras temporada yo si hay algo que quiero destacar y rescatar de todo este grupo sobre todo aquellos que llevan más tiempo es la cualidad competitiva que tienen y ese es un aspecto que lógicamente para nosotros es muy muy importante y sobre todo también para plegarles a la gente más joven la adaptación de los jugadores jóvenes es importante vivirla justamente con estos jugadores más veteranos aquella transmisión en la que yo hablé en algún momento esa transmisión lógicamente esperemos que se esté dando claro y eso es lo que espera Martín Lazzarte con otros jugadores jóvenes que están dentro del plantel que en su momento fueron Núñez, Monte, Regada, Mimus Valorangui que ahora están con Morales con el Nico Díaz entre otros y que espera Lazzarte que se haga esa transmisión de experiencia de vivencia y que ayude también a mejorar el nivel de la selección que tiene a Bata Muñoz Sí, hay harto para comentar no siempre hay todo el tiempo que uno quisiera muchachos entonces yo les quiero dirigir una pregunta lo de Robin Robinson en escala Iván Morales le pasa algo similar no digo que le pase emocionalmente a lo mejor Iván Morales es un tipo que está deseoso y hoy juega el mejor partido de su vida y bienvenido para Chile que así sea pero ¿hace cuántos meses Iván Morales no era titular en Colo Colo? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Sí, por ahí no hace mucho entonces también le pasa todo rápido y se encuentra con esta posibilidad de jugar ¿cómo lo ven a él para pegar ese salto y jugar clasificatorias ante Brasil? Hoy lo marca Marquinhos Marquinhos el Paris Saint Germain marca hoy Iván Morales Sí es que bueno cada uno es es una isla propia y en definitiva lo que sienten ni lo que piensan es distinto a los demás hay jugadores que están preparados hay jugadores que están esperando una oportunidad como esta yo me imagino que Morales debe ser uno de esos está deseoso de que empiece el partido deseoso de demostrar que él puede jugar hay otros hay otros que no hay otros que se achican ante estas condiciones hay otros que de repente tienen miedo que que en definitiva no les gustan estos desafíos pero pero en ese sentido yo creo que que bueno que está pasando yo creo que aprovecha el presente la SARC está pasando por un muy buen presente Morales en Colo Colo lo agarra en una muy buena condición física técnica y que va por ahí que ayer lo decíamos quizás él lo que quiere es que Vargas juegue más por afuera y de afuera hacia adentro y que Morales también lo puede hacer pero yo creo que va a querer que Morales que no salga del área no salga de ahí que salga un poquito a aguantar la pelota eso sí pero pero después que trate de estar sobre todo en el área para para si vienen los centros de Isla o de Mena oye no se no se imaginará Toño Ernesto y el mismo Arti un partido de mucha réplica no se imaginará muchas veces atacado por Brasil y en un partido de respuesta ve al Morales de Colo Colo y dice este está ideal para hoy Morales yo creo que debe ser en Chile en nuestra competencia digamos el delantero más rápido y potente en corto en 10 metros en 10-15 metros es rápido y mete bien el cuerpo es el momento comparto con Barti es el momento de Morales viene en alza en todo menos en los kilos que se los bajaron y lo hace ser un jugador mucho más competitivo se demoró se demoró perdió dos años de la carrera no sé dónde andaba en un balcón no sé dónde jugando fuego artificial pero hoy día está acá está en un buen momento y así como está aprovechando el momento en Colo Colo tiene la oportunidad de aprovecharla en esta fase clasificatoria le tocó corrió la lista y llegó ahí estoy está en un buen momento en Colo Colo y tendrá que tiene la oportunidad de su vida tiene la oportunidad de su vida vienen son tres partidos llega a andar bien con Brasil y va a repetir los otros dos seguro seguro y además en una posición donde hay un cartel hace rato se busca delantero en Chile hace rato que se busca un delantero y le llegó a Morales la oportunidad como le llegó a Britton la Copa América ahora le llegó a Morales la decisión por los nombres que habían yo encuentro que es la correcta siento que Jan Meneses cuando jugó no lo hizo mal pero es un jugador que le cumplía más en lo táctico a la Sarte que en lo ofensivo cuando la Copa América pudo encarar e ir al uno contra uno no creo que lo haya hecho tan bien Palacios tampoco en la Copa América anduvo del todo bien ya la historia de Robinson está conocida y creo que que es el momento de Morales la potencia física que él tiene en un partido donde Chile quizás puede buscar largo a los delanteros a ratos vamos a ver cómo se intercambia roles con un Eduardo Vargas que sí se recoge que sí puede hacer la pega de nueve falso a ratos le puede dar mayor profundidad a Morales me gustó la apuesta siento que por momentos y por presentes de acuerdo a lo poco que tiene Chile en ofensiva es nombre adecuado y aplaudo que Lazarte se la haya jugado ahora va en el jugador que pueda responder a la oportunidad yo le creo al topito no voy a en realidad a no creerle o a dudar de lo que dice pero yo le pondría un signo de interrogación todavía ¿un asterisco? sí mira sí sí ¿en favor de quién? de Menece de Menece sí bueno esto en base a lo que en base a lo que trabajó ayer no sí sin duda no me no me escuchen a mí por favor no 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 te estoy contando te estoy contando porque a lo mejor puedes tener razón o información en base a lo que trabajó ayer claro y lo que lo que habrías ya entregado en la charla a Lazarte este equipo bueno yo a mí lo de Morales me podría hacer sentido por lo que por lo que decía que el partido tenga para Chile mucho escenario de réplica de contra y tal vez el mejor escenario Morales es ese con espacio con hartos metros para recorrer tal vez él ve que le funciona eso pero pero es una dura competencia ahora si eligió el 3-5-2 si eligió que Mena Isla hagan ese recorrido largo no debería elegir en rigor extremos debería elegir dos delanteros que se puedan asociar bien entonces ahí Meneses debería debería perder bonos en comparación con otros alguien me podría decir pero podría elegir a Jiménez sí podría sería muy válido que lo eligiera pero no Meneses también hay que mirar hay que mirar digamos la tabla o sea Chile necesita recuperar puntos que perdió y tú para recuperarlo necesitas hacerle gol a alguien tiene que hacerle goles a alguien Meneses te hace otro trabajo de retroceso de colectivo si hay que hacer dos líneas de cuatro se planta ahí sabe hacerlo ahora Morales y Vargas son para adelante son para ir al arco contrario o sea yo siento que hace el azarte te pone dos tipos que su objetivo es el gol no jugar por los costados no colaborar en el retroceso en la marca en todo eso no Morales y Vargas salen a la cancha a mirar el arco contrario salen a eso Chile necesita ganar ganar puntos también ganar partidos y es una apuesta con dos jugadores que tú me dices dime la palabra que simboliza Vargas en la cancha un gol que simboliza hoy día Morales en Colo Colo un gol punto yo creo que ahí está esa es la apuesta la apuesta es tener dos dos jugadores que cada quien con su característica te generen al otro lado y además generen preocupación en un Brasil en Brasil oye Pancho Caneo voy a insistir en un tema porque siendo esta una fecha triple y quedando dos partidos por delante la salida de Robinson está descartado que venga un jugador nuevo no lo descarta la selección ¿en qué está eso? no lo descartan pero no para este partido porque había hay una previsión de 24 horas antes claro pero sigue la evaluación y hay que pensar en cómo queda el equipo pos Brasil tema de elecciones hay un viaje y un partido el domingo en Quito que complica mucho al azarte el programa y cómo va y cómo va a llevar ese equipo diezmado lleva un partido contra Brasil a jugar frente a Ecuador tres días después los casi apercibidos los que están en riesgo de sanción Medel, Maripan, Díaz, Isla, Pulgar, Charles, Vidal, Vargas, Faeza, Galdame son diez jugadores los que hoy día tienen este peligro hoy día en la selección chilena así que bueno ocho titulares más por todos esos factores ocho titulares Medel, Maripan, Díaz, Isla, Pulgar, Charles, Vidal, Vargas o está está Carlos Palacio en esta nómina también está Carlos Palacio a manera de contratación porque en las en las formaciones que dan los los especialistas los reporteros no hay él no él no aparece en ninguna consideración apareció en las primeras prácticas apareció en las primeras prácticas como opción entre Menese y Palacio lo habíamos contado ayer finalmente en la práctica vespertina del de este miércoles de ayer apareció apareció Morales y ojo también con Palacio Palacio estuvo una Copa América discreta porque no pudo casi ni jugarla ahora podemos decirlo él tuvo COVID estuvo con COVID estuvo en Brasil se quedó allá se unió después a su compañero en el partido frente a Brasil él tuvo algunos minutos en ese encuentro de cuartos de final pero claro con la expectativa que tenía la Sarte con él se vio desnado por el por lo que sufrió en la plena en plena Coma América bien Pancho en cualquier momento volvemos contigo ahí al hotel de concentración de la selección chilena aquí nos quedamos hasta que salga el bus estás escuchando el podcast de Al Aire Libre una presentación de cooperativa podcast punto CL saludemos a Seba Aguilar sepamos de los otros de los otros digo yo los otros son los rivales y son los otros equipos hay una fecha íntegra hoy Seba ¿cómo estás? Así es Pato Muñoz son cinco partidos los que se juegan esta jornada de día jueves en el inicio de la triple fecha clasificatoria sudamericana rumbo al mundial de Qatar 2022 y claro el rival de Chile ya está en nuestro país llegaron anoche la selección brasileña se está hospedando en el sector oriente de la capital ahí cerquita de la avenida Poquindo es donde está concentrado hasta ahora el scratch que pasadito a las 5 de la tarde 5 y cuarto va a ser una pequeña activación muscular ahí en el hotel y luego partirán rumbo al Estadio Monumental para las 21 horas enfrentar a la selección chilena dirigida por Martín Lazarte el once más probable que prepara Tite para esta jornada es con Weatherton en el arco con Danilo Eder Militao Marquiños y Alexandro en defensa tres mediocampistas Casemiro Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá y en el ataque el tridente de Neymar Gabigol y Hulk o Mateo Puña también se habla en la prensa brasileña que podría ser alternativa por el sector izquierdo del ataque brasileño escuchemos al entrenador de Brasil a Tite que en la previa de este partido todavía tenía algún dolor de cabeza respecto a los jugadores que no pudieron participar de esta triple fecha los venidos del fútbol inglés que finalmente no viajaron hasta Brasil y no se van a integrar en definitiva a la selección del scratch esto fue lo que dijo Tite en la previa del partido contra la selección nacional La situación de los futbolistas que están jugando en Inglaterra es algo institucional tengo el mayor respeto por todos ellos y me encanta que estén al máximo nivel yo sé que a todos les gustaría estar con su selección esto es información todo el mundo puede hacer su comentario hay libre albedrío pero la información es solo una ellos querían estar aquí pero surgieron algunos problemas y no ha podido ser la fecha clasificatoria empieza en una hora y 19 minutos más Pato en Bolivia la selección altiplánica va a recibir a Colombia que va a ser el tercer rival de Chile en esta triple fecha los cafetaleros que van a estar visitando el Hernando Siles desde las 4 de la tarde y Juan Fernando Quintero el volante de la selección dirigida por Reinaldo Rueda habla sobre la importancia de estas tres fechas clasificatorias y de las tres que vendrán en octubre se juega un tercio de las clasificatorias en tan solo 6 semanas esta es la relevancia que le otorga también Quintero a esta tanda de partidos que sin lugar a dudas van a definir gran parte del camino a Qatar obvio, obvio sabemos la importancia de estos partidos vuelvo y te repito que tenemos hoy un partido como tú dices típico sobre todo por las sensaciones donde venimos acostumbrados a jugar hoy estamos acá en Bolivia pero bueno yo creo que eso no es reproche no es es un momento para pensar es simplemente armar bien lo que vamos a hacer prepararnos bien individualmente y colectivamente para estar aptos para estos partidos para estos encuentros sabemos de la importancia que son sobre todo el porcentaje que tú dijiste para la clasificación a Qatar Bolivia y Colombia entonces Pato desde las 4 de la tarde a las 5 Ecuador va a recibir a Paraguay más tarde a las 20 horas Venezuela va a estar enfrentando Argentina y a las 21 horas al igual que Chile y Brasil Perú y Uruguay van a estar cerrando la fecha clasificatoria Ricardo Gareca también habla sobre esta tanda de partidos que vienen para la selección incaica y lo difícil que va a ser tener la responsabilidad o la opción de repetir un once en estos tres partidos escuchemos al técnico peruano la única estrategia que hay ante partidos seguidos es ver cómo se van recuperando los muchachos y ver para cada partido quién llega bien a partir de ahí a ver con qué jugadores vamos a contar para esos partidos no sirve de nada planificar una cosa en el tercer partido cuando todavía no todavía no todavía no jugamos el primero entonces en la medida que podamos ir viendo partido tras partido qué va sucediendo iremos planificando iremos viendo o sea eso ya es algo analizado en la antesala entonces Pato al inicio de esta fecha clasificatoria Brasil es el líder con 18 puntos segundo Argentina con 12 tercero Ecuador con 9 y Uruguay es el cuarto con 8 hasta ahí los clasificados de momento en el quinto lugar zona de repechaje para Colombia también 8 puntos peor diferencia igual que los charruas eso sí y más abajo sexto Paraguay con 7 séptimo Chile con 6 octavo Bolivia con 5 Venezuela y Perú cierran la tabla con 4 puntos Ecuador con Paraguay ese partidito empate sería lo mejor o que gane Ecuador se dispare y chau Paraguay no sé un empate un empate Colombia y Bolivia también es un partido importante para Chile en la paz a nosotros que lo gane Bolivia claro bueno Bolivia está ahí también pero no no pero te lo digo porque yo creo que a la larga Bolivia no se mete o sea una mirada un poco egoísta a los bolivianos les cayó horrible lo que dije pero esa es la sensación que uno tiene estás escuchando el podcast de Al Aire Libre una presentación de cooperativapodcast.cl saludemos a Josué Laval sepamos de este Colo Colo que es finalista de Copa Chile después de salvar su llave como fue en el global 7-2 ¿no? 7-2 terminó claro el 4-0 en la ida Pato ¿qué tal? y el 3-2 ayer en Santa Laura un partido que controló Colo Colo de principio a fin por más que durante unos 15 minutos promediando el primer tiempo la Unión Española tuvo algo más de protagonismo y llegó a ponerse 1-0 pero ahí estuvo Pablo Solari la gran figura autor de dos goles con un equipo mixto en cancha en este caso Gustavo Quintero y en el segundo tiempo claro ingresaron algunas figuras como Gil Pizarro y Volados para desnivelar y así fue 3-2 final pasajes a la final de la Copa Chile que se disputa este sábado en Talca en la conferencia de prensa postpartido increíblemente por fin dirán algunos Gustavo Quintero no habló de los refuerzos primera vez en varto tiempo que no toca el tema de los contrataciones o al menos los jugadores para reemplazar que quiere traer el técnico Colo Colino si en todas sus respuestas mencionó la labor que realizan los juveniles esta mezcla de experiencia y juventud de la que tanto ha hablado el técnico Colo Colino y que se encargó de recalcarla en cada réplica que dio durante la conferencia postpartido escuchémoslos en esta a Quintero habla sobre la gran figura de ayer Pablo el pibe Solari anotó dos goles en Santa Laura y seguramente va a repetir titularidad en la definición del día sábado Solari no te olvides que jugó de titular el partido de promoción partida de una final yo creo que fue una de las finales más importantes en la historia de este club y fue un fenómeno con 19 años recién cumplidos el pibe pudo demostrar sus condiciones entregó todo por el club ese momento necesitábamos de él y de un montón de chicos que estaban jugando y bueno él fue figura y tuvo un montón de partidos buenos lo que pasa es que bueno es un chico joven que todavía tiene que seguir creciendo todo el club estamos contentos toda la gente del club los directores todos están contentos con él y con todos los chicos que están trabajando como él de su edad que son del club y los mayores digamos que también están apuntalando de alguna manera todo este crecimiento de Solari y de un montón de jugadores muy feliz con él salió elegido como la figura como fue aquella vez también y ojalá que el sábado también pueda ser elegido ser importante para el equipo como todos los compañeros dice Quinteros que va a jugar una final este sábado pero que él ya jugó la final más importante para él una de las más importantes en la historia de Colo Colo que fue esa definición del año pasado ante la Universidad de Concepción en Talca donde Colo Colo se termina quedando permaneciendo en la primera división del fútbol chileno Pato si uno especula porque todavía Quinteros claramente no ha parado un equipo de cara el sábado solo lo va a hacer mañana en la única práctica de fútbol que va a tener uno podría decir que va con cortés en portería ese equipo proyectado con Opaso Falcón Amor y Suazo en defensa Amor que ayer ingresó por Falcón de hecho en el entretiempo Pizarro Gil en medio campo Solari va a ser fijo Volados también y ahí las decisiones de Quinteros va a jugar Jara que ayer vio un buen partido o va a utilizar a Joan Cruz que viene actuando también como titular y si Parragués va a ser el centro delantero tal como lo hizo ayer en Santa Laura considerando la ausencia de Iván Morales y considerando también nuevamente que el Búfalo fue elegido sobre Luciano Arreagada que estuvo en el segundo tiempo vio minutos finales pero no cuenta con esa consideración de titular para Gustavo Quinteros hay algunas dudas que tiene que despejar el técnico de cara al partido del sábado en la única práctica que va a tener mañana de fútbol en el Estadio Monumental Sí, hay un reglamento además que se sostiene en la final me imagino de cantidad de minutos jugados por juveniles tiene toda la razón usted claro ahí estaría Pizarro y Cruz cumpliéndolo eventualmente claro porque atrás dijiste lateral derecho paso claro Rojas no estaba Rojas de hecho ayer tampoco apareció en la citación donde sí Quinteros le dio minutos a algunos jugadores que están volviendo de lesiones como bueno pero jugó Bruno Gutiérrez como claro jugó Gutiérrez Bruno en esa posición digo que ahí podría podría tener otro otro candidato a ser titular pero imagino Marcelo Toño Ernesto que va a intentar asegurar con la gente grande ¿no? sí mañana el sábado va a poner lo mejor lo mejor que tiene lo que dijo Josué de atrás yo estoy de acuerdo en el medio también arriba arriba porque supuestamente si tiene que poner a Cruz después se va a tener que decidir por si es que pone a Parragués de 9 porque otro no tiene más ya Arriegada pero Arriegada supuestamente no ha contado con él va a tener que elegir entre Volado y Solari o poner a Volado centralizado y poner a Solari por afuera y dejar a Parragués afuera pero alguien va a quedar afuera de esos cuatro sí, claro sí, hay un tema o sea no se puede jugar con 12 claro veremos o sea veremos esta nueva frase que nos lanza Quintero sí veremos donde se va por los jóvenes me parece que los jóvenes de Colo Colo están respondiendo y cuando alguien responde tiene que seguir jugando o sea así como no debe entrar por ser joven aunque el reglamento chileno lo obliga no debe salir por ser joven o sea si Pizarro Vicente Pizarro está jugando bien aunque tenga 17, 18, 28, 59 está jugando bien tiene que ser titular y yo creo que en Colo Colo van todos mejorando los rendimientos y creo que los judoristas de menos experiencia también van mostrando cada vez más que pueden claro le falta a veces veremos cuánta regularidad alcanzan pero se la están haciendo difícil aquí en Teno yo creo que se la están haciendo difícil eso eso a lo mejor le hace olvidarse como dijo Josué de hablar de las contrataciones si ayer no empezaron Pizarro Gil Volados y Amor yo creo que todos esos son titulares no sé Pizarro digamos pero al menos Gil Volados Amor titularísimo no no sé si Volados ojo Volados o Solari si es que claro tiene esa lección tiene esa esa lección a lo sumo que anda bien Solari si anda bien que no cuente con parragués y termine poniendo a Volados centralizado yo pienso perdón de lo que vi ayer también allá en Santa Laura de que podría ser con Gil y Pizarro centralizados por la derecha Solari por la izquierda Cruz y arriba está la definición y ahí podrían ser Volados y Parragués pueden entrar los dos también Volados hizo un gol ayer claro poniendo a dos volantes centrales sí claro centralizando a esos dos ¿qué más con Colo Colo José Labal? ya hay un tema polémico Pato de ayer en Santa Laura en el entretiempo estuvo marcado por dos situaciones la primera con Tomás Galdámez el defensa de la Unión Española que fue a encarar a Maxi Falcón el zaguero de Colo Colo que ya había sido amonestado por un foul interpretaban los jugadores de la Unión Española que estaba haciendo mucho tiempo durante la primera etapa y ahí se generó algún enfrentamiento que afortunadamente no pasó a mayores pero en las tribunas mientras ocurría eso se encaraban y decían de todo gente de Colo Colo y también algunas personas de Unión Española hablamos de hinchas hispanos y funcionarios del equipo de Colo Colo lo que vimos nosotros en la caseta del aire libre fue que luego un gol de Colo Colo el 2 a 1 de Pablo Solari se dieron muy rápido esos dos goles del equipo Albo hubo insultos que venían de un lado de otro y que terminaron con la intervención de guardias del estadio y también de carabineros que estaban presentes en el lugar quiso entregar su versión en cooperativa al gerente general de la Unión Española Luis Baquedano mucho ojo a lo que dicen en Santa Laura vino el gol de Colo Colo no sé si el segundo o el tercero y uno de los periodistas que cubre a Colo Colo que trabaja en Colo Colo le grita el gol a uno de los hinchas nuestros los hinchas nuestros ya estaban molestos básicamente por el arbitraje empezaron un intercambio de palabras que esto que lo otro que por qué me gritáis y por qué grabáis porque ellos tampoco lo dicen saben por qué están grabando gente Colo Colo en la tribuna pero es el lugar donde nosotros destinamos a esas personas Daniel Morón estaba en el palco que nosotros le damos a los dirigentes de la visita no estaba considerado que estuviera en la tribuna y no estaba además básicamente además estos incidentes pasaron a tres metros donde yo estaba ubicado en el palco pero Daniel Morón a lo único que fue fue adherido con alguna intención de evitar daños mayores pero lo único que hizo fue dar de mayor forma la situación que estaba en el interior al final quien la calmó fue gente de Unión Española personas de seguridad de control de guardia y Morón lo único que fue a hacer es a complicar más la situación porque yo lo vi yo vi que llegó se enfrentó con sucesión golpe y cuestiones a la gente de Unión Española ya ahí está la palabra Luis Baquedano diciendo que Daniel Morón el gerente deportivo de Colo-Colo fue ofrecerle golpes a los hinchas de Unión Española hemos preguntado en el estadio monumental nos dicen que los insultos vinieron de los hinchas de Unión primeramente que al celebrar ellos el primer gol de Palacios y posteriormente los de Colo-Colo los goles de su equipo justamente se produce el intercambio que Daniel Morón bajó del palco es verdad eso bajó del palco a separar pero dicen que en ningún momento ofreció golpes a los hinchas de Unión Española de hecho que baja Morón a ayudar en esa situación porque el jefe de seguridad de Colo-Colo estaba en otro sector del estadio niegan eso pero en la Unión Española quedaron un poquito molestos diciendo que Morón fue el que termina calentando como se dice la situación algo que repetimos niegan desde Colo-Colo que eso no ocurrió y bueno vamos a ver si esto termina en algo porque el estadio seguro estaba presente a ver si puede tomar alguna determinación respecto a lo que pasó en Santa Laura Sí una lástima que gente que es parte de los staff de los distintos tipos de colaboradores que tienen los clubes tenga que estar con los hinchas porque yo digo en una sociedad más racional y más normal de la que nos pudiéramos enorgullecer no habría problema podrían sentarse todos los hinchas rivales al lado del otro y vamos a ver el partido y lo vemos en paz pero en la sociedad en la que vivimos no se puede cualquier chispa genera un incendio entonces que esa gente del staff de comunicaciones de Colo-Colo que graba esté ahí al lado de hinchas de Unión no sé si pudiera evitarse o repartirse de mejor manera no sé si logísticamente era posible en fin dicen en Santa Laura que era difícil claro que en el Monumental eso pasa porque es un estadio más grande que tiene dos tribunas oficiales Rapanu y Océano y que en Santa Laura no después no movieron sí no pasó nada oye pero ahí hay un punto Josué o sea tú no viste pero alguien dice que alguien de ese staff de Colo-Colo gritó de que todo vuelve así bueno es que también el que trabaja también en una función profesional también tiene que sostener cierta conducta por eso se generan los incidentes seguramente pero comparto con ustedes creo que tienen que estar separados porque para evitar todo este tipo de situaciones hoy día vivimos en tiempos con menos aforo igual hay incidentes en los estadios es verdad ¿qué más José Laval con Colo-Colo? eso Pato a la espera del entrenamiento de mañana a ver si Jason Rojas pudiese recuperarse pero yo dudo mucho que lo arriesguen de cara a la final del sábado que por cierto transmite al aire libre en cooperativa desde Talca sí pues vamos a estar ahí en Talca en el estadio fiscal el tema es que Colo-Colo vuelve a jugar el miércoles esto no para es la fecha 20 ahí juega con O'Higgins a las 6 de la tarde en Rancagua o sea esos jugadores que están en algún tipo de riesgo no definitivamente probablemente no sean apurados gracias José un abrazo que estén bien estás escuchando el podcast de Al Aire Libre una presentación de cooperativapodcast.cl lo ha anunciado la Universidad Católica y entrena bajo las órdenes del señor Paulucci así es la nueva realidad de la Católica por el momento ¿no Oseo? así es Pato Muñoz ya segundo entrenamiento el día de hoy a cargo del entrenador interino de la Universidad Católica Cristian Paulucci que hoy habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa para analizar primero estos días de trabajo post renuncia de Gustavo Pogliet y también los primeros días que ha tenido él a cargo al equipo ¿cómo ha estado el ánimo del plantel después de conocer la noticia de la salida del entrenador y cómo también se preparan para el desafío más inmediato de la Universidad Católica que será el martes anteaudaxi italiano todo eso lo responde Cristian Paulucci cuando hay un cambio del entrenador es un golpe duro afecta a los jugadores afecta a todos porque uno más allá que por ahí algunos resultados no se fueron dando va creando un vínculo con la persona no con el profesional entonces el ánimo por ahí en estos días no ha sido el mejor pero la sensación de los dos primeros entrenamientos desde mi punto de vista fue muy buena ya dice que está conforme con el ánimo que ha visto en estos primeros dos entrenamientos a pesar de lógicamente lo entre comillas traumático que puede ser la salida de un entrenador de un plantel como la Universidad Católica pero ya con la salida de Gustavo Poyet muchos se ilusionan con un cambio en la manera de plantear los partidos de la Universidad Católica de ver otra forma futbolística quizás más parecida a la que venía siendo las temporadas pasadas donde la Católica dominó el torneo nacional y consiguió el tricampeonato ¿qué Universidad Católica vamos a ver de la mano de Cristian Paulucci mientras dure su interinato? esto dice el actual técnico de la Universidad Católica el esquema que vamos a usar es el 4-3-3 este plantel está armado para desde hace años y ha logrado todo lo que ha logrado bajo ese esquema madre y después la Católica que van a ver es la Católica que se viene viendo en los últimos años un equipo ofensivo un equipo que la historia implica tenencia de balón triangulaciones y asociaciones por bandas un equipo que sea que sea avasallador un equipo que vaya al frente un equipo que juegue un equipo que esté en campo rival un equipo que presione un poquito esa va a ser la idea o sea bien parecido a lo que venía haciendo en los años anteriores es lo que por lo menos quiere Cristian Paulucci para estos partidos que le toque a estar al mando de la Universidad Católica en la banca de seguro el partido con Naudax italiano será uno de ellos veremos si más adelante podrá seguir dirigiendo otro par de partidos más pero la idea de Paulucci es que la Católica vuelva a esa intensidad de juego a dominar los partidos y también a mostrar lo mismo que hizo durante las últimas tres temporadas donde se quedó con el título le podía haber dicho apoye eso no digo es que bueno obvio pero es que es curiosa la situación no es culpa nuestra que hayan resuelto así es curioso al sentarse Paulucci ahora como entrenador y el haber participado en otros ciclos técnicos anteriores yo siento que queda enredado porque el equipo siempre se armó para jugar un 4-3-3 ahora yo le preguntaría a Paulucci Valencia es puntero que punteros tiene la católica para desbordar que ha mostrado un juego monte y tapia lescano exacto lescano y puch tienen nombres solo que no son pero no devoran lescano la última vez que desbordó creo que fue hace dos años bueno pero son punteros son punteros por eso no estén pasando un buen momento otra cosa y ojo los dos tuvieron buenos momentos en la católica fueron históricamente malos pero hay momentos tú tienes momentos de jugar el puch de hace dos años muy superior al de hoy lo que dice Toño tiene razón lo que dice tiene razón este plantel se formó para jugar un 4-3-3 y es verdad es verdad así se hizo ahora Toño sé más directo tú cambiarías evidentemente yo creo que hay rendimiento hay un buen número de jugadores de la católica que hoy no tienen un buen rendimiento por eso tú puedes explicar que no hay un buen rendimiento colectivo y viceversa el fútbol tiene esas dos facetas o sea quienes tienen un alto rendimiento hoy día en la católica de buen nivel permanente parejo siempre se fue Dituro era uno ya no está creo que Valver Huerta es otro pero después te cuesta muchísimo encontrar San Pedri va a todas es cierto está siendo poco asistido Valencia va a todas pero se pierde o sea Valencia está muy lejos siempre del área está en cualquier parte menos donde él jugó toda la vida pero te cuesta encontrar jugadores de alto rendimiento por uno y otro motivo o sea por lesiones por COVID por muchos la católica creo que lo colectivo no funciona entonces es lógico también que lo individual no pase por un buen momento lo colectivo no le funciona a católica hace bastante es verdad muchachos tenemos que tenemos que avanzar Seba no sé si queda algo más con la católica eso se sigue preparando la UC no va a descansar durante el fin de semana así que todo preparándose para el partido anteautas italianos el próximo martes estás escuchando el podcast de Al Aire Libre una presentación de cooperativapodcast.cl nuestro agente topo pendiente de Chile pero nunca nunca deja de atender la actualidad de la U cuente algo de la U Pancho Caneo jamás Patricio Muñoz la Universidad de Chile que se prepara para el partido con la Serena sin Marcelo Morales suspendido por acumulación de tarjetas amarillas bueno vamos a ver qué va a pasar con aquellos si es que del Pino si es que se sigue en la Universidad de Chile aparece como un representante natural o el propio Diego Carrasco que ojo ya desde la Universidad 高� con la Universidad de Chile porque no Gracias.